Que yo te quiero baby, que yo te quiero baby Oh lady, 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 lady Y que yo te quiero baby, que yo te extraño baby Que desde que tu te fuiste yo ya no soy No tengo algún rumbo para donde voy Y que me desconozco Que todo mi entorno se torna más tosco Y que me enfoco va a volar y no puedo Me matan las ansias de empezar de nuevo Yo te regalo mi corazón Tú no me des nada Que solo necesito de ahí de una boca Nada va a entender que mi alma está frustrada Y esta lengua que está triste Y siempre que rima que está envenenada Que ya no quiero nada, nada, nada Que ya no quiero nada, nada, nada Mi paciencia está cansada Mi paciencia está cansada Y yo quiero levitarme, discuten el porqué Que me gusta caminar Me gusta alegrar y luego encontrarme Me gusta perder pa' volver a alucinarme En un cuento de hadas que me trazo a mí mismo Hasta que grite por un salto en el abismo Hasta que se aleje el cinismo Hasta que se radique del mundo el facilismo Porque yo odio el egoísmo Y hay muchos reaperos que requieren un exorcismo 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 Y hay muchos reaperos que requieren un exorcismo